¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para contar la verdad y de qué forma lo harías? Hay muchos países donde el internet es controlado, los medios de comunicación son censurados y multitud de sitios web están bloqueados. Una información verídica no es accesible, por lo tanto, para esas personas. Y entonces, a la Asociación de Reporteros Sin Fronteras se les ocurrió una idea. La biblioteca sin censura. La biblioteca sin censura es un mapa de Minecraft que contiene pequeños trazos de información que muchos países procuran evitar que se sepa. Además, incluye un ranking de los países en función de la libertad de prensa que tiene cada uno. Por ejemplo, mi país, España, está en el puesto número 29. No creo que sea un modo de informarse de forma extensa, pero puede permitir que muchas personas den las primeras puntadas a una realidad en la que luego quieran profundizar. Me parece una iniciativa interesante y os animo a descubrirla. Antes de acabar el vídeo, te tengo que preguntar, ¿en qué puesto está tu país?